Miren chicos, tenemos ya el invitado, el segundo invitado, bueno no, el primer invitado del día de hoy, ya el primero nunca existió, el segundo invitado, el primer invitado, no, fuiste tú, porque fuiste tú, porque te hicimos hoy muchas preguntas, fuiste tú el primer invitado. No, me hicieron bullying, llevamos la segunda hora puro bullying, ya te digo. Tenemos al señor Alex Goncalves, un hermano de la casa, presentador y comediante, X7TV y host de La Caleta, y nos reviremos de esto que ahora está en TV Venezuela. Alex, buenos días, ¿cómo estás? Caramba, compañeros, buenos días, qué madrugada. Qué madrugada, gracias por el compromiso, hermano, qué halago. No, Alex, ¿cómo están? Alex está acostumbrado a madrugar, aunque ahora con esos horarios nocturnos que estás haciendo el podcast, no sé. Pero claro, estoy acostumbrado a madrugar, pero acostarme de madrugar, ¿no? No al revés, no va a empezar el día. Exacto. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cocky Santoro por acá? Sí, Alex, ¿cómo estás, mi coqui? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Alex, tú sabes que yo, para empezar esta entrevista, yo quería, y justo fuera del aire lo hablaba, que te conozco de, bueno, desde tus inicios allá en la ciudad Jardín, y quería tocar... Hashtag Maracay. Hashtag Maracay, que me encanta que tengas esa promoción hacia el pueblito de nosotros. Quería, ¿cómo ha sido la evolución de Alex, ya para después entrar en materia, desde ese momento que eras animador de una miniteca muy, muy famosa en Maracay, que era la que hacía todas esas fiestas de nuestra generación, a hoy en día estar en Miami, hacer un podcast, que le ha ido tan bien, y también, que de eso venimos a hablar, que va a pasar a ser un programa de televisión. Bueno, es la evolución, es siempre buscar el dinero y la fama, coqui. Claro, claro. Ese es el hambre, el hambre de que me quieran. De ser reconocido, chico. Sí, vale. No, no sé, o sea, creo que el asunto de entretener es como ya ambición de vida, o sea, porque todo comenzó conteniendo una banda de rock alternativo y pasó por, de carambola, eso de ser un animador de miniteca, que no terminó siendo como un animador de eventos. Entonces animé cuánto fiesta o evento pudiera, todo en la zona central de Venezuela. Luego, por esa misma gana de seguir como limpiado la música, y gracias a los contactos que se hicieron con la miniteca, pude empezar a hacer radio. Y una cosa llegó a la otra y terminé asistiendo, no sé por qué, a un casting en edición, que terminé ganando, compro todo pronóstico, y que, bueno, ya la cosa es historia, después de 12 corazones y tal. No sé, siempre he sido como una carambola divertida, como un hater intentó, me dijo intentando ofenderme, pero me encantó, que yo soy un bachiller con suerte. Machiller con suerte, oye, qué buena descripción yo creo. Que sea bienvenida a esa suerte. Claro. Sí, que sea así. Machiller con suerte y yo, bueno, divertido. Pero hablando un poco más en serio, sí, a ver, luego de estar en todas las cosas, en todos estos proyectos siempre es como capitalizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo amaba el stand-up, pero nunca sabía cómo hacerlo. De hecho, cuando George Harris activó el circuito de stand-up en Venezuela, tipo 2008, yo intenté hacer stand-up por allá y no me fue bien y lo dejé. Me dediqué a poner música como DJ de bares, de rock. Me puse a girar con la fiesta de los 90 de Atacan con Marco 67. Pero una cosa llevó a la otra y terminó que chateen llamándome para Chateen TV y luego verme rodeado de gente que así estendo, pues me animé. Y así nací con todo respeto. Y ahora aquí en Miami, pues con la fulana para ahorita de reinventarse, bueno, tomó su tiempo. Siempre he estado muy interesado en hacer cosas de internet. César bien lo sabe. Hicimos Noci TV, que era un web show. No solamente Noci TV, la mala conexión, que es como el web show originario de Venezuela, cuando nadie entendía cómo ser un web show, ni siquiera nosotros mismos. Pero siempre fue como eso, con ganas de hacer cosas y entretenerte. Alex, ¿cómo estás? Te saluda, Antonio Bellas. Bueno, agradecerte otra vez por estar aquí con nosotros y sobre todo por madrugar, que sabemos que para la gran mayoría siempre es un gran, gran esfuerzo. Hablando en tiempo presente, ¿no? Y de nos reiremos de esto, que va a estar ahora en TV Venezuela. Tal vez una de las maravillas del internet es la libertad que te ofrece, ¿no? Que no hay ningún marco jurídico que lo rija, sobre todo tal vez en YouTube, en donde la gran mayoría de las personas montan contenido audiovisual, más allá de que existan otras plataformas. Específicamente, con respecto al humor, sabemos que también esa libertad permite algunas concesiones en cuanto al lenguaje, ¿no? Y los coloquialismos y ciertas cosas. Y ahora, ¿cómo crees que va a mutar, tal vez para bien, esperemos que así sea, nos reiremos de esto cuando lo tengas que encajar en toda la normativa que implica salir en televisión? Pues no hay que ser, no vamos a hacer absolutamente nada, porque TVB Network básicamente es como, estamos viviendo ahorita como que la vuelta, un hit inesperado en cuanto a hacer contenido. Y la televisión es un medio que ha perdido muchísimo, pues, no solamente audiencia, sino esa frescura, porque todo el mundo se abocó al internet. En el caso específico de lo venezolano, también ha sido por culpa de, bueno, ya conocemos un montón de censura. Sí, sí, las limitaciones. Las limitaciones, la ley resorte, ¿no? Que eso no existe en otros países. Y TVB Network, astutamente, está haciendo como un pequeño giro en su programación, y entonces buscando un poco más entretenimiento, y sabe dónde está la gente viendo cosas, que es en el internet, y es por eso que no solamente a su programación está añadiendo a Nos Reiremos, sino que también va el de Erika de la Vega, en defensa propia, y creo que llegaron el otro show, ahora están los tres shows de George Harris, y George Harris como el Maite Delgado de TVB. Pero en el caso de nosotros, la propuesta fue, mira, queremos ponernos Reiremos, y yo le dije, bueno, yo no voy a censurarme, ni queremos que cambien nada, y ellos dijeron, no, lo queremos poner como así, como es. Es por eso que vamos de noche, muy tarde, vamos los sábados a las 10 de la noche en la costa este, y luego creo que tiene una repetición a las 12 para que Los Ángeles pueda, o no, a las 3 de la mañana para que Los Ángeles lo pueda ver como a las 12 de la noche, y están poniendo, o están poniendo, Nos Reiremos, sin cortes comerciales y sin censura. Entonces no estamos haciendo absolutamente ningún cambio porque si lo quiere TVB, imagínate, entonces qué mejor deal, o sea, yo no tengo que censurarme ni nada, ni cambiar ninguna parte del formato, nada. Seguimos en un público, que un canal ahora nos transmite en su parrilla y es una ventana más. Claro. Claro. Ahora, Alex, una de las cosas que estoy escuchándote, estamos desde hace años viendo esta necesidad, digamos, de los medios y también de evolucionar, y yo creo que la cuarentena fue como que el último empujón a todos los medios y a la forma de hacer contenido para inclusive montar, no tanto a web solamente, sino adaptar el formato web o la comunicación que tenemos en la web con las redes sociales a los contenidos. O sea, en este caso, por ejemplo, voy con La Caleta, que es uno de los, digamos, un streaming tipo podcast que hace, que llamas amigos y todo lo demás, también nos reiremos de esto, muchos podcasts están en lo mismo, ¿tú ves que esta es básicamente una especie de suerte por la cuarentena? ¿O crees que sí, de verdad, ya este es el inicio de una evolución para el tipo de contenido que vamos a tener? Donde el usuario tiene mucho más, pues, voz y voto en el contenido, al mismo tiempo es mucho más, digamos, que original la forma de expresarse la gente que hace contenido. A ver, yo pienso que la cuarentena es lo peor que nos pudo pasar porque salió competencia. O sea, aparecieron 7000 podcasts, aparecieron todo el mundo, porque claro, como mucha gente, su ingreso era a punta de gira y a punta de presentaciones que ya no pueden hacer, y ya no pueden ser incluyéndonos. Y están haciendo un streaming ahora. Sí, claro, hacen stand-up en Zoom y se inventa cosas. De todo eso yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, creo que se va a ir como diluyendo y va a ir quedando lo mejor, porque hay mucha gente experimentando y incluyéndonos. O sea, para mí la caleta fue como que, ok, bueno, yo quiero hacer algo para pasar más o menos el tiempo. También era como una necesidad, era como cuando estás en una banda y quieres sacar un álbum solista. O sea, que tienes como cuestiones que sabes que la banda no le gusta. Básicamente es porque Yamarín no quiere hablar de ciertas cosas que yo quiero hablar en la caleta. Y es por eso que la caleta se llama así, por eso es que la caleta lo hago, lo transmito en la noche, es por eso que busco un tipo de invitado que capaz no es tan, la mayoría, a veces no son tan populares como los que van a nos reiremos de eso. Y eso me tiene muy feliz, pero sí, los cambios, no solamente en los venezolanos, sino a nivel global. O sea, ver cómo los leyes importantes buscaron a hacer sus programas desde literalmente los cuartos de Jimmy Fallon y de Colbert. O sea, es una época interesante. Yo creo que lo mejor que he visto, y algo que se los quiero recomendar, que aparte que se hicieron, sabes que se han hecho como muchas reuniones, muchas reuniones de cast de series que se reunieron en Zoom, ¿no? Y se volvieron a ver. Hay un programa de Josh Cass, que es este comediante que hace la voz de Olaf de Frozen, que es un gordito muy cómico, que tiene en YouTube un show de reuniones. Y ha reunido que sea el cast del Señor de los Anillos, a los Ghouls, a Volver al Futuro. Eso está increíble. Sí, brutal. Y bueno, sí, eso está muy cool, eso está en YouTube. Y bueno, yo creo que igual creo que va a ir, exacto, a medida que haya pasado, la cosa se va a ir poniendo más divertida. Claro, además ahorita para reunir un casting es mucho más fácil porque la gente está en su casa y probablemente tiene el tiempo para hacerlo, ¿no? No, y esos accionistas de Zoom millonarios. Sí, tal cual. Sí, creo que Skype perdió una oportunidad de ver ahí. Nada, hermano, se diluyó. Increíble. Tú sabes que yo le pregunto, yo, a ver, uno, la mayoría de los softwares que yo uso para hacer la caleta tiene como el plugin directo de Skype. Y yo le pregunto a los invitados si tienen Skype, todo el mundo es la misma. O sea, ahí se me olvidó la clave, todo, y ves que tienen fotos desde el 98. Sí, 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 típico. Bueno. Skype para las reuniones es el viejo Hotmail. Claro, ya quedó como MySpace. Sí. Exacto, es High Five. High Five, sí. Bueno, Ale, muchísimas gracias, un placer haberte tenido en el programa el día de hoy. El mayor de los éxitos en esta nueva etapa de nos reiremos de esto. Que sigan esos invitados que nos hacen reír tanto y que ustedes sigan entonces triunfando tanto tú como Yamari. Gracias, un abrazo a todos. Hoy, a las 2 y 30 horas, Miami, ahora Venezuela, hacemos el episodio en vivo en nuestro canal de YouTube, así que si quieren pasar por allá, youtube.com slash nrbetv, o sea, nos reiremos esto a TV. Y nada, gracias por la entrevista, muchachos, voy a seguir durmiendo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Escuchamos a Alex Goncalves. Entonces, presentador y comediante venezolano, Exat en TV, host de Caleta, y además ahora su podcast, ahora programa de televisión, estará en TV Venezuela.